Hola, Tony Pastrana de Clase de Gol Valencia. Hoy os vamos a dar un consejo para aquellos jugadores, bien que abren la bola o bien que hacen en la bola, que entendáis cuál es el motivo y cómo reacciona el cuerpo y cómo poder cambiarlo. Es un consejo muy sencillo donde podréis cambiar vuestro vuelo de bola inmediatamente. No dudéis en suscribiros a nuestro canal de YouTube o a nuestra página web www.claselegolvalencia.com donde podréis encontrar distintos tipos de entrenamientos y vídeos donde os pueden ayudar a mejorar vuestro resultado. Y no he dicho esto, vamos dentro de vídeo. Bueno, el consejo de esta semana es para que entendáis un poco qué es lo que provoca que la bola vaya a la derecha o que la bola vaya a la izquierda. Y es la cara del palo. La cara del palo, jugadores que abren la bola suelen estar abiertas en el impacto y jugadores que cierren la bola suelen estar cerradas en el impacto. Entonces nuestro cuerpo empieza a reaccionar para evitar ese miedo, por ejemplo en el caso de ir a la derecha. Entonces el jugador se apunta más a la izquierda y el palo lo mueve mucho más a la izquierda porque no quiere la derecha. Entonces lo que hacemos es clavo la bola a la derecha pero sale por la izquierda y abre. Una corrección que les hago yo es que les cierro la cara del palo un poco o bien testeo la empuñadura del grip que no esté débil. Cualquiera de los dos me vale. En un principio suelo preferir cerrarle un poquito más la cara del palo en la colocación. Entonces automáticamente ellos ven que la bola empieza a ser a la izquierda. Entonces ya no tienen tanto miedo a mover el palo más hacia la derecha que es el miedo que tienen al principio porque abren la bola. Entonces les empieza a cambiar un poco ese camino del palo. Jugador que cierra la bola, todo lo contrario, testeo la empuñadura que no esté excesivamente cerrada y bien o la toco un poco o en la colocación, igual que el jugador que la abre, se la pongo un poco más abierta. Jugador que cierra la bola, nos encontramos a muchos jugadores que están en esta posición. Porque no quieren ir a la izquierda. Entonces automáticamente si les abre un poco la cara del palo, su cuerpo empezará a reaccionar de otra manera. ¿Por qué? Porque si el gesto es este, con la cara para ellos un poco más abierta, va a empezar a la derecha. Entonces automáticamente se empieza a hacer con la cara del palo un poco más abierta, su cuerpo empieza a moverse de otra manera. Porque ya ven que la bola va muy a la derecha, entonces tengo que moverme un poco más hacia la izquierda. Es una corrección muy sencilla que la podéis utilizar, probadlo en el campo de prácticas. Jugador que abra la bola, que la tenga un poquito cerrado, a ver por dónde sale la bola. Y jugador que cierra la bola, que la ponga un poco más abierta, a ver por dónde sale la bola. Y veréis como el cuerpo y el camino del palo empieza a reaccionar de distinta manera, viendo simplemente el vuelo hacia donde sale la bola. Espero que os ayude, entrenarlo, probarlo y sobre todo atreveros y veréis como cambia vuestro vuelo de bola. Un saludo.